Lo que yo pienso que me dio Nueva Zelanda, que no me lo dio Australia, bueno, hoy puedo decir la tranquilidad que siento de haber obtenido la visa porque pasé muchos años luchando en Australia, tuve que apelar, tuve que ir a la corte, la verdad, para tratar de obtener la residencia a la cual nunca llegó y fueron muchos años y hoy en día digo, wow, el trabajo acá está hecho, puedo tener una vida normal en la que voy a trabajar, en la que voy a estar tranquilo en ese aspecto, ¿no? Para mí, para mí, que me hayan recibido con las puertas abiertas para trabajar y para poner mi granito de arena con la economía y con la sociedad de este país es algo que no tuve en Australia y que ahora agradezco. Hola amigos y seguidores de Sea International, los saluda una vez más Lina González, agente licenciada de inmigración y hoy estoy aquí con unos primos muy, muy, muy interesantes, una historia muy interesante de Francisco y de Ignacio que nos van a contar cómo terminaron en Nueva Zelanda, cómo la vida los trajo a Nueva Zelanda ellos son venezolanos, bueno, Ignacio, tú tienes la nacionalidad venezolana y Argentina y Francisco tiene la nacionalidad, solamente la nacionalidad venezolana y están aquí en Nueva Zelanda y bueno, los dejo a ustedes que nos cuenten qué ha pasado en sus vidas los dos tienen visa de trabajo aquí en Nueva Zelanda y lo hicieron a través de nosotros, de Sea International Bueno, empiezo, yo soy Ignacio, soy nacido en Argentina, pero me crié en Venezuela, prácticamente viví toda mi vida en Venezuela y cuando hace unos 8 años me fui para Australia a estudiar inglés y bueno, estuve por allá, estuve estudiando, estudié unos cursos de accounting también y me decidí a trabajar en la pintura y bueno, en ese tiempo todo iba bastante bien, tuve una visa de trabajo y las cosas fueron cambiando un poco en el sentido para obtener la residencia lamentablemente no la pude obtener y me tocó salir, en ese momento me fui a España a ver a mi familia, pasé unos meses con ellos me fui para Argentina y dije, wow, me encantaría volver a este lado del mundo y traté de Nueva Zelanda me contacté con Lina y gracias a Dios, hoy en día tengo mi visa de trabajo por 3 años en el área de la pintura trabajé en Australia por 3 años y bueno, creo que me impulsó todo ahora me voy a Hamilton, a una ciudad dos horas de acá y ha sido una historia feliz ha sido una historia feliz ahorita nos cuentan la parte de Australia, de cómo fue la historia de Australia pero cuéntanos también tu introducción yo soy Francisco, tengo 37 años y estuve en Australia casi 5 años también estuve trabajando en pintura durante 4 años y bueno, se me complicó, al igual que la situación de la visa y me puse en contacto con Lina a ver cuáles eran mis opciones para venirme a Nueva Zelanda y por supuesto con toda la información que obtuve decidí aplicar a una visa porque tenía todos los requisitos y bueno, aquí estoy, se me dio, gracias a Dios también excelente y bueno, la gente que nos está viendo, mucha gente que nos ve de Australia como ustedes llegaron como a una encrucijada donde uno empieza a estudiar, visa de estudiante y de una visa de estudiante sigue estudiando y más estudios y luego pasa de pronto una visa de trabajo pero ustedes en particular llegaron a esa encrucijada donde cerraron las puertas se cerraron las puertas y tuvieron todos esos inconvenientes en Australia y se les dio relativamente mucho más sencillo el proceso en Nueva Zelanda ahora que ustedes pueden comparar los dos destinos ¿por qué creen o por qué terminaron en Nueva Zelanda? o sea, ¿qué pasó para que esto se diera? ¿y qué ven de diferencias entre estos dos destinos? en cuestiones de visa, que es lo que estamos aquí hablando y lo que a la gente le interesa también claro, exactamente, diría que aquí en este momento ahora en este momento necesitan personas que vengan y den lo que tienen que dar para que la economía del país siga creciendo y por eso son mucho más receptivos en las visas mientras que en Australia está pasando lo contrario tienen mucha gente de afuera y se están acumulando en las ciudades más grandes y lamentándolo mucho, están cerrando un poco las puertas tal cual, sí, la verdad lo mismo Nueva Zelanda se ve que es un país que necesita mucha gente y bueno, hay que dar lo mejor de uno para que el país también progrese y trabajar y la verdad que muy contentos de estar aquí ¿cuántos años en total? ¿cinco años? casi cinco años y ocho y ocho años y básicamente la historia fue que Ignacio básicamente jaló a Francisco para Australia y luego Francisco fue que se vino a Nueva Zelanda y Francisco terminó jalando a Ignacio así que los dos se han jalado mutuamente en esta historia una preguntita ¿cómo consiguieron ambos el trabajo? que es algo que la gente se pregunta porque eso también está muy relacionado al hecho de cómo es esta cultura y cada uno que nos cuente ¿cómo fue ese proceso de conseguir ese empleo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!